Jaime Verna ¿Cómo me le ha ido? ¿Quiere hablar? Le habla Pablo Me imagino que quiere hablar con Jaime, ¿cierto? Verna ayúdame huevón Verna huevón habla con Pablo explícale como son las maricadas Verna Ayúdame Pablo no esperate Para un curto y mal marido Nosotros vamos por usted Y por la perra esa que usted pretende Hacete meter mejor más que el ave Pablo Que a Pablo Escobar Se le respeta Hijo de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡No la hará! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video